La verdad que nosotros desde la Defensoría estamos dando tratamiento a temáticas que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible que ha planteado la ONU y en este marco en el rol que cumplen las Defensorías del Pueblo, no solamente desde la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, sino además desde la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, nos hemos planteado distintas temáticas. Una que tiene que ver con esto, con la producción de alimentos y con la agroecología como instrumento para que la ciudadanía pueda acceder a una calidad de alimento sin el uso de agrotóxicos o de los insumos que generan que el alimento no sea de calidad. ¿Y cómo vienen trabajando con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad? Bueno, el Observatorio de Derechos Humanos es un observatorio muy importante, muy interesante, con mucho trabajo desarrollado ya. Nosotros con nuestro Observatorio de la Situación Socioambiental nos hemos incorporado a la mesa justamente socioambiental que ha propuesto este observatorio y venimos generando propuestas de políticas públicas que tienen que ver, por ejemplo, con esta cuestión de la agroecología, porque pensamos que a partir de estos espacios de discusión interinstitucionales, donde tienen participación directa los vecinos, es donde se pueden crear políticas públicas tendientes a actividades que hoy a lo mejor no están desarrolladas en el seno de la ciudad, o ideas nuevas que se pueden crear y se pueden instrumentar tendiente al cuidado de los derechos humanos, propiamente dichos. Y en el mes de junio van a estar realizando una jornada especial, teniendo en cuenta que es el mes del medio ambiente. Así es, unas charlas donde el ingeniero Sardá va a hacer la apertura de la primera charla, el primero de junio, y va a ser un mes donde va a haber muchas actividades de concientización, porque estamos entrando en una nueva etapa cultural, donde el respeto hacia el otro, donde poder interactuar y poner en contraposición las ideas de los distintos modelos es importante para poder avanzar hacia un modelo nuevo, bueno y sano.